Bueno, ustedes ven, acá quiero compartirles lo que es la iglesia, la iglesia central de acá de San Francisco Gotera, acá andamos, y pues es una iglesia colonial, si no me equivoco, es muy bonita, los invito a que cuando vengan por acá no dejen de visitarla, está muy bonita. Pronto les mostraré imágenes de su interior, ahora por el momento está cerrado, cuídense amigos y bendiciones.